Me gusta algo que tengo en mitad de los ojos Es del coche de atrás, ¿sabes? Parezco un... yo qué sé... un superhéroe ¡Tutututú! ¿A dónde quieres que vayan? ¿Qué pasa? ¿Que tienes sueño o qué? ¿Sí? Pobrecito mío, acaba de venir del coche y está agotado Está muerto ¿Qué va a venir la abuela ahora? ¿Qué va a venir? La abuela no viene, viene el abuelo ¿Tú quieres un yogur? ¿Qué si quieres un yogur? ¿Sí? ¿Prefieres un yogur entonces? Bueno, pues es que va a venir su abuelo Hace mucho que no ves al abuelo, ¿eh? Bueno, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez Sí, no he visto al abuelo nunca Hombre, nunca no Hace bastantes días, pero no nunca Es que ha aprendido Ha aprendido, pero se ha aprendido mal Los términos nunca y siempre Entonces a lo mejor va al baño y dice Mamá, ven aquí para siempre A lo mejor lo que quiere es que vaya a acompañarlo un rato O es que nunca me ponéis de comer O es que, yo qué sé, los usa Como para todo Y en plan exagerado, claro O sea, suenan fatal Arturo, ¿qué estás haciendo con los besos? ¡CAMBIANDO! ¿Lo estás cambiando? Sí No vea Me lo estás ordenando Oye, pues estás dejando bastante hueco ¿Me puedes enseñar tu estrategia? Contarlos uno encima de otro, ¿no? Joaquín me está diciendo que cree que le hacen bullying al niño en el cole Pero que yo creo que no Hombre, Arturo es un poquito pasota a veces Que si se meten con él, pues no dice nada Pero que tampoco hay que darle Que a esta edad los niños son un poco Que a veces un día eres mi amigo Al día siguiente no Y así Que un día es un niño, otro día es otro niño Yo ahora no le daría mucha importancia Hombre, hay que enseñarle a defenderse Por lo menos verbalmente En plan de que si algo es suyo, es suyo Y si lo está usando él, lo está usando él Hay que sí, que hay que compartir Pero tampoco ser tonto ¿No? Y yo creo que a veces Arturo es demasiado bueno Otras veces de repente le da por decir que no A veces en plan todo lo contrario Y se vuelve lo peor del mundo Pero en general ¿Dónde está? Yo no lo veo Aquí Que te fuera a hacer algo Pues eso que son todos, dicen, productos naturales Hola, hola, hola Este es el abuelo Que dice que son productos naturales A ver, espérate, que yo me ha traído A ver, vamos ¿Dónde está? Y que se puede encontrar pañuelos ¿El qué? Lo dejaron en el baño Mira, Arturo, te voy a enseñar lo que ha traído Que no es para usarlo ahora Es para el baño, ¿no? Que dice que huele a chuches Ah, el caso es que huele un poco a chuches ¿A chuches? Huele Ahora mismo huele Sí, sí, sí ¿Dónde ha dicho que lo dejó? No, 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 no Es para mí o para ti Para ti Oye Pero para ponerte ¿Para chuches para mí? Pero para ponértelo en el pelo Es para ponértelo en el pelo Es una condición Ven, mira Para ponerme el pelo Sí, sí Es un acondicionador bifásico, desenredante ¿Es para mí? Sí, esto luego te lo ponemos Además está bien Porque así le va a dejar el pelo más suavecito Sí, también eso dice Ah, pues vamos aquí Porque está bien para el tema de los piojos Y todo eso, para quitarlo Sí, aquí atrás dice Enriquecida con aceite de árbol de té Aceite esencial de... Alba de limón también pone, ¿no? Ah, chinole De malaleuca alternifolia Tradicionalmente usado para mantener alejados los piojos del cabello Y estrato de corteza de limón Con acción acondicionada Pues nada De todas maneras Si Arturo llega a tener piojos Se lo veo yo Que se agite antes Vale ¡Elléamelo! Ah, y tengo que estar... Los catálogos están muy mal ¿Y qué? Los catálogos están muy mal hechos Mezclan todo Ya se lo he explicado yo Ah, vale Venga Arturo Que está muy mal porque está por... Más chores Por categorías Bueno, no sé si se lo he explicado Porque llevaba un rato hablando a la cámara Y resulta que me he dado cuenta de que no Bueno, que está todo mezclado todos los juguetes Sí Todas las edades Que no puede... Que el niño mira el catálogo y dice Quiero esto Y pone 12 años Y lo dice Quiero esto Pone 0 a 3 Oye, ¿también se puede arrancar? No, no lo arranca Arturo Hombre... No No, que nos conocemos Yo arrancaba, ¿eh? Yo cuando era pequeña arrancaba Pero bueno Vale, ya no, no, no Hemos dicho que no Porque si no luego se pierde por ahí La hoja Y no sabemos dónde está Y ya no podemos pedirle nada a los reyes Ni a Papá Noel A ver Pero eso es de bebés, ¿no Arturo? Me hago que no sea de bebés Yo quiero una caravana Una de verdad, me parece Yo quiero una de verdad Yo quiero una de verdad La violeta Que... Os iba a decir algo y se me ha olvidado No me acuerdo Seguramente sería una chorrada Está Joaquín bañando al niño Y estoy haciéndole la cena Hoy ha sido un día de casita Totalmente Vamos, así que... Bueno, y tengo unas ganas de irme a la cama Yo no sé qué me pasa Pero estoy últimamente en modo hibernación Debe ser por el invierno o algo Pero pienso en el frío Y tengo unas ganas de taparme con la mantita Ay... Mira que yo soy de salir, ¿eh? Pero últimamente estoy en plan... Bueno, soy... Soy casera y... Y de salir Me gustan las dos cosas Pero en invierno soy más casera Como todo el mundo Digo yo Y... Que nada que... Mira cómo mola Porque claro, ya... Estoy consiguiendo que mi brazo Sea como una especie de... ¿Cómo se llaman? Los palos estos... Palos selfies ¿Sabes? ¿Sabes? Estoy consiguiendo que mi brazo Sea rígido completamente Y parece un palo... En vez de un brazo No me muevo O sea, es estático Me podría dar vuelta y vuelta y vuelta Y vuelta y vuelta Y vuelta ¡Este! ¡Ay, Dios! Yo doy dos vueltas y me mareo ya ¡Oh! ¡Ay, madre! La sopa ¿Ve? Y puedo seguir... Ah, no, ahora me he movido para allá ¡Uh! Y nada Que ya se ha ido el padre... Bueno, este abuelo Evidentemente Si ya conocisteis A mi padre Este es el padre de Joaquín Que hacía... Como ya digo Hacía tiempo que no... Bueno, que no la veía yo Yo no sé si ha llegado a verlo Arturo Seguramente sí Cuando va a Marbella y eso El viernes se queda con mis compis Digo yo que se dejarán conocer, ¿no? Ya lo veremos En el siguiente vídeo Eh... Nada, tengo ganas Porque la verdad es que no salgo casi nunca A ver, que sí Que quedo alguna vez con mi amiga y tal Pero... Nos tomaremos algo Iremos a la... A la ruta de la etapa Bueno, la... Sí, de la etapa erótica Es que no sé... Yo no sé si eso está en todos lados Pero aquí en Fuengirola está desde hace ya varios... Bastantes años Y... Está guay Aunque hay sitios donde ya pierde... Al principio yo creo que se esforzaban más En hacerlo de la etapa Hay sitios donde se esfuerzan un montón La verdad Todo hay que decirlo Pero hay otros que es como Ah, te pongo dos bolillas Que sean como los huevecillos Y ya está Dos bolillas de ensaladilla rusa ¿Eh? Y ya está Y ahí tu imaginación A ver qué dice Y nada Que... Que voy a dejar Que hablo mucho Vea, adiós Te pongo un poco de agua Y te lo hago un poco de colaca, ¿vale? Vale ¿Y esto es para abrir? Sí Son las 8 de la tarde Pero yo voy a cenar Me ha apetecido sopa ya Joaquín cenará después Porque Joaquín no suele cenar a esta hora Ni nada Y... Se le ha antojado sopa también Así que... Arturo y yo Únicamente estamos jugando Bueno, Arturo está jugando Una cosa Ya Que es del paquete este De dinosauros Y detrás viene como una especie de Buscando a Wally ¿Sabes? De dinosaurios Estamos aquí En un parque Perdido En medio El coto Tienes tus patatas Hola ¿Cómo está mi hamburguesa? La hamburguesa de Joaquín Y estamos comiendo burguerquín Es muy triste esto Es que hemos... Hemos salido... He salido del trabajo No teníamos el otro coche Solo teníamos un coche Entonces he tenido que recoger a Joaquín Pero ya no nos daba tiempo A pasar por casa para comer Entonces Hemos tenido que ir a por el niño Y el niño Pesado, perdido Diciendo que quería ir al parque con Víctor Que quería ir al parque con Víctor Y nosotros que no hemos comido No hemos ido al burger No hemos cogido unas cosas Y no hemos venido al parque aquí Y Arturo está ahí Con sus patatas del burger Y nosotros aquí comiendo Hamburguesa Muy triste Y ahí viene Arturo A por su... No Están cambiando patatas por... Arturo me voy a comer toda hamburguesa, ¿eh? Esto lo has hecho cumplea para mí ¿Eso qué eres tú? Esto lo has hecho cumplea para mí, ¿vale? Eso no es un juguete, ¿eh? ¿Eso qué es? Esto es un árbol decorativo De Navidad Es que aquí Os lo quería enseñar En el líder que hay un montón de cosas de Navidad Y me hace una ilusión ¿Has visto algo interesante? No ¿Qué? Ya tenemos cositas Ya las sacaremos Bueno, pegatinas Para las ventanas tenemos... Joaquín al año pasado Se cogió uno de cada de aquí del líder Y nada, que ahora vamos a casa Vamos, hoy está siendo un día intenso también Uy, qué tan bonitito, más gracioso ¿Eso qué? ¿Una hamaca? Joaquín se está pensando llevárselo Pero para ponerlo, ¿dónde? Con el tío ¿De qué? ¿De casa? De la terraza En el techo de la terraza Esto es como una ventana Esto no, no lo vamos a llevar ¿Qué? Ah, en cuanto empieza a grabar el niño se calla ¿Qué pasa, Arturo? Para que veáis que no todo son sonrisas ¿Qué dice que quiere chocolate? Después de haberse comido un donut Tres chuches Unas patatas del Burger King ¿Sigo? Vamos Y me pide chocolate Sí, claro Está reventado Pero es que yo también O sea, estoy cansadísima Es que no he pasado por casa Es que tengo todavía los pantalones Del trabajo Y los zapatos del trabajo Yo tampoco he pasado por casa, ¿eh? Oye, Joaquín tampoco, es verdad Me creo que soy la única Sí, pero tú has estado sentado por la mañana Yo he estado de pie Y es muy duro Yo he estado arrancándome los huevos Hasta mañana Joaquín, no digas esas cosas A ver, Joaquín, que no te veo ¿Dónde estás? ¡Aaah! La leche sagrada de Joaquín Y el cigarrito ¿Qué has cogido? ¿Qué has cogido? ¿Eh? ¿Por qué sonríes? ¿Qué has cogido? El pan y lo tiró al suelo El pan y lo tiró al suelo Toda la family En el coche chungo Casi no caben las cosas De la compra Además que no hacemos compras pequeñas ¿Hoy cuánto ha sido? 64 euros ¿Cuánto? 64 Bueno, 64 no está mal Normalmente... Yo creo que la leche se ha olvidado cobrarla ¡Uh! Se lo he dicho Pero se ha puesto a hablar con un chico que ha pasado por ahí Se lo hemos dicho, ¿eh? Que conste Sí, sí, eso lo he dicho Igual que la bolsa Luego miraremos el ticket No lo sabemos Puede ser que lo hayamos pagado Puede ser que no Buenas Se está exportando el vídeo Por fin A las 12 y 25 de la noche Me quiero ir a la cama Pero es que todavía tengo que hacer la portada Y... Y... Bueno Título está puesto La portada sobre todo Mirad Me he comprado Una crema En el vídeo Porque últimamente se me seca muchísimo la cara Estoy vieja ya, ¿eh? Una crema regeneradora de noche Yo no soy muy de cremas Pero... Voy a probar Luego me olvidaré A ver si me acostumbro Ponerme crema Así que soy muy vaga yo Para estas cosas Total Que no veas Con esto de que esta semana no he descansado Pues... Porque tengo que trabajar un día más Pues lo noto Lo noto porque ahora estoy ahí Con el tema del vídeo A última hora de la noche Y... Como que no A veces me pongo a pensar Que debería de... Coger, dejarlo todo Coger a mi niño Coger a Joaquín Y... Coger un vuelo Muy lejos Subirme a un avión Que yo Aunque tenga miedo Me subiría Irnos muy lejos De viaje, tío Sueño Sueño con ello Sueño con coger y dejarlo todo Y largarme Bueno, yo creo que yo Y cualquier Persona que en algún momento Se sienta un poco agobiada Con el trabajo Con... Con la rutina A veces Es durillo No sé No sé si habrá gente Por ahí que me entienda Pero si... Soñar así despierto Con esas cosas Oye Te relaja Y a veces sueño despierta Lo que pasa es que luego Te das batacazos Cuando te das cuenta De que no es tan fácil Hacer eso Bueno, yo... Si está llegando esta hora De la noche En la que ya Empiezas a hablar Y a decir el tonto Y a hacer el tonto Y a decir tonterías Es que hoy ha sido Con esto de tener un coche Que sí Que a nosotros nos gustaría Tener solo un coche De verdad Pero... Es que no sé Si es imposible Con... Además de... Aquí el transporte público No Entonces... Viviendo un poquito más lejos De lo normal del centro Pues ya tienes que coger coche Y si tienes horarios diferentes En cuanto al trabajo Y tal Ya tienes que coger coche O sea Dos coches Y... Es que con uno Ya te digo He salido del trabajo Tenía que recoger a Joaquín Recoge al niño Coge algo por ahí Para comer Porque eran las cinco ya Es que eran las cinco Y claro Joaquín realmente Me ha estado esperando Me duerme Ay Dios A eso le falta un montón Bueno Pues chicos Nos vemos Chao